Así como lo hizo el Partido Ciudadanos de Andrés Velasco hace algunas semanas y como de igual forma lo realizó Chile Vamos, hoy representantes del Partido Socialista de la región nombraron a quienes serán sus candidatos para las elecciones del próximo 19 de noviembre. A nivel provincial, acá en la Comuna Linares, llegamos a tres candidatos al gobierno regional, el compañero ya gobierno regional, Rodrigo Hermosilla, al compañero Juan Pablo Cornejo que es dirigente de la agricultura acá en la provincia, que es de la Comuna San Javier, al compañero César Concha que es compañero joven y un nuevo liderazgo acá en la Comuna y en la provincia de Linares. Y el día sábado 12 de agosto nos reunimos la dirección comunal con la dirección provincial con el presidente nacional del partido, Álvaro Lizalde, en la cual nos confirmó nuestro candidato a diputado acá en la zona que sería Salvador Concha. Uno de los puntos importantes en la zona es el mundo campesino. Juan Pablo Cornejo es sanjavirino y candidato a CORE por el Partido Socialista, el candidato opuesta por mejores condiciones para el mundo agrícola que se concentra mayormente en la región. Y tenemos una agricultura A y B, yo no voy en contra, pero yo defiendo la B, la de la agricultura familiar campesina, que falta mucho por trabajar, tenemos mucho que ofrecer en ese sentido. Tema de desarrollar e impulsar economía en base a escala pequeña, que yo creo que es súper importante el que se muestre eso, la gente tiene la productividad, pero nos falta el agregarnos a las ciudades, el que nos reconozcan y participar abiertamente en igualdad de condiciones. Uno de los puntos importantes que destaca el PS es la representación joven por la que están apostando en estas elecciones. Además, resalta la importancia de activar la economía en la zona, que a la fecha tiene a más de 23.000 personas sin empleo en la región. En este proyecto colectivo que tanto se habla, creemos nosotros que la base tiene que ser el fortalecimiento de la actividad económica y la dignidad de nuestros trabajadores en el Maule Sur. Nosotros vivimos en una región de contraste, en una región que después del río Maule hacia el norte es muy distinta a lo que se encuentra aquí en el sur. La agroindustria que se puede ver en el norte no existe aquí en el sur. Tenemos que fortalecer la actividad productiva agrícola de los pequeños agricultores. De esta forma se presentaron los candidatos del Partido Socialista a la ciudad de Linares a informarse acerca de las propuestas de los distintos partidos, ya que solo faltan tres meses para las elecciones. Gracias.